Para tocar la marcha del son, lo que hoy conocemos como la salsa o la huaracha, se recomienda empezar la marcha, la base o el tumbado sobre este tambor, que es como si fuera el quinto, en esto de tambores a los más agudos de ese macho y a los más graves de esa hembra, así pasa con el bongo o el timbal etcétera, bueno esas son convenciones, entonces vamos a empezar la marcha en este tambor, en el quinto, inclinamos un poquito hacia adelante el quinto, lo agarramos acá, nunca procuremos tocarlo así, porque se ahoga, se apaga el sonido, entonces inclinamos así y vamos a hacer la marcha, la marcha en el son o la huaracha son estos eventos, como si fueran pares de corchea, o sea, taca 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 taca, entonces vamos a utilizar estos códigos u, e, 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 e los sonidos no salen en la primera actividad en la primera clase nadie tocó esto así perfecto ni nada frescos vamos avanzando esto que estoy explicando es para un nivel iniciación básico básico ya en el transcurso de la formación uno va adquiriendo técnicas y va desarrollando la sonoridad pues a los golpes entonces ya tenemos la primera marcha que es ésta la primera variación que se recomienda hacer es sobre el cuarto tiempo entonces como en la marcha normal hacíamos en el cuarto tiempo 1 2 3 2 abiertos ahora vamos a hacer en el cuarto tiempo un un solo golpe eso se escribe como con una negra con un boy entonces todo me va a quedar así o sea 1 2 3 y ese a cuando lo toquemos la mano izquierda no está sobre la superficie del tambor sino aquí arriba o se repite varias veces ok bueno esto ya es para personas que vayan un poquito avanzando gradualmente si como una segunda variante de la marcha porque la primera fue ésta vamos de ver ahora una segunda variante es hacer en el cuarto tiempo ya no hacemos dos abiertos y no si no hacemos una y una cuando hagamos la la mano izquierda está sobre el parche hacemos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 un poquito más avanzado estos ejercicios se hacen una vez ya tengamos afianzado la marcha entonces voy a hacer la segunda variación de la marcha en el cuarto tiempo no hago dos abiertos sino ahora hago un me va a quedar así un 2 3 y ok una siguiente variación vamos a hacer ahora una y una p en el cuarto tiempo ok es como para parecida a la primera versión que hicimos 1 2 3 4 1 2 3 ahora en vez de hacer un abierto ahora hago 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y con la marcha con el primero segundo y tercero me queda así 1 2 3 y en estos hay que practicarlo mucho mucho y recomiendo hacerlo lento vamos a hacer una nueva variación pero ya no en el cuarto tiempo sino en el segundo tiempo entonces en el segundo tiempo la marcha normal era U P T P ¿cierto? ahora vamos a hacer U P T A ok en el segundo tiempo mire U P T A arriba ¿no? U P T A y en el cuarto tiempo hacemos todo me va a quedar así 1 2 3 y esta variación se utiliza tanto en la salsa moderna como en el estilo cha 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 entonces cuando uno escucha esa orquesta cubana por ejemplo pero en la salsa moderna también se escucha ahora las variaciones no hay que abusar de ellas ¿si? recordemos que en la composición hay dos términos que son repetición y variación entonces las variaciones hay que saberlas donde o donde porque si nos ponemos a hacer muchas variaciones eso se vuelve como muy desaplicado o sucio vamos a hacer una última variación por ahora y ya no va a ser solamente con el quinto sino con la segunda tumbadora en el cuarto tiempo vamos a hacer dos abiertos o sea 1 2 3 1 2 3 con la mano derecha 1 2 3 pero con la marcha anterior entonces me va a quedar así 1 2 3 y U P T B U P A U P T B U P A con la mano derecha ¿no? en vez de hacer aquí en el quinto ahora hago A2 1 o sea 1 2 3 1 2 3 hay personas que suelen hacerlo con la mano derecha y con la mano izquierda también no es válido algo así son gustos son estilos pero yo recomiendo hacer mejor a la mano derecha entonces ya aquí tenemos herramientas una gama de golpes que los podemos utilizar cuando estemos tocando marcha en el concepto salsero de los últimos años marcha se aplica sobre todo cuando va la voz la melodía o sea que va un conguero va acompañando al cantante a la voz principal la voz líder entonces pero si yo me pongo de abusador abusadores que me pongo a hacer todo el tiempo que van a decir ey usted toca bien pero usted va muy sucio muy desafincado ese es un concepto de los últimos años que dicen ey acompañe o sea en esto de música y en esto de música latina hay conceptos entonces concepto es decir ey acompañe y acompañamiento es orden marcha o sea limpieza pues ese es el término pero si hay alguien que quiera hacer locura bueno entre comillas locura ni siquiera hacer bueno son estilos y ahí si ya cada uno pues hará su estilo a su manera bueno